¿Quién se les va a imponer el punto respondiente de la nueva mesa directiva del Consejo Roja de Club Roja? Señores miembros del Consejo Directivo del Club Roja Mexicana de Nación Nuevo Castiglán ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, determinaciones de la Cruz Roja Mexicana y de la media luna roja? Y así lo hicieron, que la sociedad se los reconozca y si no, se los defende. Felicidades a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.